Hola, yo soy Axel Andrade Ábalos, soy licenciado en danza escénica por la Universidad de Colima. Actualmente soy el director del estudio de baile New Steps, ubicado aquí mismo en la capital, en Colima. Pues comencé la danza hace ya 15 años por motivos de mi mamá, mi mamá también era bailarina y también fue licenciada en danza folclórica, pero en una escuela en Nayarit. Ella fue la principal que me motivó como a inducirme, a meterme en esta parte de ser artista, en esta modalidad de la danza, vaya. Y fue cuando comencé a bailar en el bachillerato, en el ballet folclórico de gobierno del estado, en el SOMEN, en el año 2008. A partir de ahí salió la primera convocatoria para formar el primer grupo o primer curso selectivo de la segunda compañía del ballet folclórico de la Universidad de Colima, que era el Semillero. Mi mamá me inscribió a ese grupo y a ese curso que hubo y fue ahí donde me metí a participar, quedé seleccionado aquí con los chicos. Y a partir del 2009 fue donde ingresé al ballet folclórico de la Universidad de Colima, en la segunda compañía, con el grupo Semillero. Y estuve bailando cuatro años. Conforme estuve participando en el grupo, vi a mis compañeros que estaban estudiando la carrera en danza, pregunté, me informé, me llamó mucho la atención. Y fue ahí donde dije, pues aquí me quedo, de aquí soy, me gustó. Egresé en el año 2015. En el año 2016 tuve la oportunidad de abrir mi estudio, New Steps, por la necesidad de que entré a trabajar a una primaria, egresando de la carrera. Y muchos papás de mis compañeros y de mis alumnos me preguntaban si yo no daba clases en otro espacio, en otro lugar, aparte de ahí de la misma primaria donde yo trabajaba. Y por tanto que me estuvieron pidiendo el trabajo externo en horarios de la tarde y más actividades, pues nació esa necesidad y ese cariño y ese querer por querer abrir mi espacio. Mi espacio, mi estudio. Y pues nace New Steps en el año 2016. Ya acabo de cumplir los cuatro años. Y pues por la danza me ha llevado a conocer grandes personas, grandes amigos, viajar por diferentes partes del mundo. Tuve la oportunidad en el año 2013, estudiando en la carrera de danza, de irme a intercambio académico a la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Estuve un semestre estudiando por allá. Y también por motivos de la danza, en el año 2018, tuve la fortuna de ser invitado por el grupo del ballet folclórico del municipio de Corregidora, del Estado de Querétaro, a la Gala Internacional del Folclor, llevada a cabo en Italia. Durante un mes estuve bailando en Italia. Conocí varios lugares, varias personas. Este mundo de la danza, aparte de que es muy extenso, me dio la, como ya comenté, la fortuna de conocer a grandes personas. Con este mismo grupo del ballet folclórico del municipio de Corregidora, tuve la fortuna también, del año pasado, del año 2019, de participar en el intercambio cultural Gamoral, que se llevó acá, en el lugar de Costa Rica, en el país de Costa Rica. Donde estuvimos por allá 10 días, con la misma agrupación que nos invitó a participar también hace dos años allá a Italia. Pues ahí en mi estudio de baile New Steps, tengo la fortuna de trabajar, que es mi fuerte, con los niños. Tengo un grupo de baile moderno con niños, ritmo latinos, también con mis alumnas de ritmo latinos. Hemos trabajado ya, pues, estos cuatro años, pero fue la motivación principal, mis alumnos, ¿no? Esos son los que me han llevado a seguir creyendo en mi proyecto, a seguir en estos tiempos de contingencia, que esto no caiga, porque son momentos difíciles para todos. Igual los emprendedores son momentos muy difíciles, pero los alumnos, mientras no se dejen, vamos a seguir siempre ahí. Afortunadamente, por parte de mis alumnos, de mi estudio y la preparación de la danza, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos relacionados con la danza. Me refiero a cuestión de que he trabajado en varias organizaciones estatales de certámenes, que me llevan a trabajar con ellos como coreógrafos, en cuestión de que tanto prepararlas en el estatal, tanto en que los nacionales puedan ellas llevar coreografías por mi nombre, a participar en estos eventos nacionales, que posiblemente si llegaran a ganar el nacional, pues ya se van a un internacional. He trabajado con la organización de Mexicano Universal Colima y Mis Colima también. Ya llevo trabajando con las dos organizaciones dos años, 2019 y 2020, y han confiado en mi trabajo conforme a esto que me he preparado mediante la danza. También tuve la oportunidad de trabajar y ser parte de los jueces estatales de la Paralimpiada Nacional, que se llevó a cabo en Colima en el año 2017 y 2018. Fui juez estatal de la Paralimpiada Nacional en la modalidad de danza sobre silla de ruedas. En cuestión de la danza, de yo ser ejecutante, bailarín, ya no me he metido mucho. Cuando egresé la carrera, ya mi enfoque fue enfocarme en trabajar con mis alumnos en primaria, con mis niños, abrir mi estudio y coreografía. Me he metido ahorita muy ligeramente en la parte de la ejecución de la danza cuando me invitan a bailar. O ya en mis trabajos propios, en eventos de certámenes, 15 años, bodas e intervenciones que involucran la danza. Pero ya yo ser un bailarín ahorita, pues de entrenamiento ya me retiré hace 5 años que terminé la carrera. Pero he tenido la fortuna de trabajar con varios amigos que tienen sus compañías aquí en Colima, que es ensamble del maestro Henry y Marisol, y también con Andrés Santana de la compañía Espacio Danza, que tuve la fortuna con Andrés de bailar 4 años durante toda mi preparación en la carrera. Y pues obviamente ellos, mis amigos, los pilares de la danza, pues son mi motivación también de que yo he podido seguir sobre mi trabajo, de tener más amplitud y más conocimiento sobre lo que la danza, qué me puedo arriesgar, qué puede ver nuevo, qué otras cosas la danza me puede dar en proyectos, en trabajos. Y pues hablando de proyectos, tuve la fortuna de hace unos días ser acreedor de la beca de creadores y artistas en contingencia, donde el propósito es trabajar mediante mis clases de New Steps y llevarla a más personas en estos días de comunicación, ya sea modalidad de Facebook, modalidad de Zoom u otras plataformas para que la gente pueda conocer mi trabajo ahí desde su casa. ¡Gracias!